Yo quiero viajar, pero ¿a dónde? ¿Cartagina? ¿Santa Marta? ¿San Andrés? Busquemos información, a ver. ¡Wow! La mejor opción es San Andrés. Ahora un número para llamar, ¿cuál es? Aquí está. Voy a llamar a la agencia por relevo de llamadas. Buenas tardes, soy Laura. Excelente, gracias. Señorita, por favor, deseo que me de información sobre los paquetes turísticos con tiquetes aéreos, hotel, alimentación completa, etc. No sé qué me puede ofrecer. Entonces, por favor, deseo reservar para el 23 de diciembre. Excelente, muchas gracias. Listo, feliz tarde, hasta luego. Relevo de llamadas, muchas gracias por el servicio. Hasta luego. Excelente. Ahora preparar todo para el viaje. ¡Qué calor! Qué lugar tan hermoso, San Andrés. ¡Wow! Y pensar que fue tan fácil hacer la reserva a través del servicio de relevo de llamadas. Y ahora disfruto de este hermoso paraíso tropical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!